Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo sí también estoy la Kat y es un gusto poder compartir contigo un nuevo videíto. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo un Howl de Bell Corp de la campaña número 7. Y bueno, pues son algunos productos que yo me adquirí de esta campaña y pues se los quiero mostrar. Así que acompáñenme para abrir esta cajita. Y bueno, chicas, pues ya tengo por aquí mi cajita y voy a comenzar a mostrarles lo que pedí de esta campaña. La verdad es que no fueron muchas cosas, pero bueno, pues aún así se las quiero mostrar. Vean, tengo por aquí los nuevos tonos de esta línea Hidra Color Mate. Son cuatro tonos nuevos y bueno, pues ya los tenemos por aquí. Vean, y pues vamos a empezarles a quitar el blister. La presentación recuerden que pues es nueva. Tengo por aquí estos tonos, son los que pues acabo de abrir, les acabo de quitar el blister. Y vean, pues el contenido es el mismo. Son seis mililitros. Y bueno, el cambio de presentación, bueno, pues es mínimo, aparentemente. Vean, como que cambió el tamaño del envase. No sé si lo alcanzan a ver ahí, vean. Y ah, bueno, pues sí, pues ya aquí pueden estar observando como que más a detalle. Como que cuál fue el cambio, pues son el tamaño de las letras. Y pues el tamaño también del envase. En la presentación anterior, bueno, pues su tapita decía Éxica. En esta nueva presentación su tapita no dice nada. ¿Ustedes con cuál presentación se quedan? La verdad es que a mí me gustaba más la presentación anterior. Son muy bien más llamativos. Aunque por otra parte, creo que está mejor esta nueva presentación. Porque pues va a caber mejor en mi organizador. Porque pues esta presentación, como que de que está por lo mismo, como que más grande de tamaño. Pues luego como que no cabía bien. Vean. Pero en cuanto a mililitros, contienen los mismos mililitros, seis mililitros. Y bueno, chicas, pues estos labiales ya se los voy a estar mostrando próximamente en, pues, los videitos. Se supone que la fórmula también viene, pues, viene nueva fórmula. Entonces, pues ya quiero probarlos para, pues, ver qué tal con la nueva fórmula de estos labiales Hidracolor Mate. Y bien, chicos, también estuve encargando esta nueva mini paleta EJ Pro. Y bueno, esta es de Essica. Este, vamos a abrirla también para ver qué tal se ve. Esta es de Essica. Este, pues sí es mini, está bien chiquita. Y bien, así es como viene. Estuve encargando esta que es la Berry Chic. Estuve encargando Berry Chic. Y vean, pues está bonita, ¿no? Está linda, pero pues sí, la verdad, está muy chiquita. Ojalá que sí esté bien pigmentada. Porque, pues, la verdad, en folleto, por el precio, pues, sí está algo, algo costosa. Y, pues, no tiene esta copina. Es muy chiquita. Es así como para andarlo trayendo en tu, en tu bolsa. Y bueno, pues, igual, esperen próximamente reseña en los próximos días de esta mini paleta de Essica. Y bueno, chicos, pues, también estuve encargando este que es el nuevo perfume auténtica de Saison. Y bueno, pues, este contiene 45 mililitros. Recuerden que tenemos reseña aquí en el canal del auténtica, el primero que salió. Este, pues, es el auténtica By, By. Y, pues, aquí nos dice que es un perfume de la familia floral. Y bueno, pues, vamos a ver qué tal viene, cómo se ve. Y bueno, pues, este bien. Entonces, aquí como para las primeras impresiones, para ver, pues, los productos. Y veamos. Pues, vean, así es cómo viene. Pues, se ve bonito. La verdad es que sí se ve bonito. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a percibir su aroma. Ay, chicas. Es un aroma riquisísimo, riquisísimo. Les puedo decir que les va a encantar el aroma. Es como que 100% para esta temporada. Y bueno, chicos, pues, como primeras impresiones, les puedo decir que huele muy, muy riquísimo. Y bueno, pues, ya lo voy a estar probando para ver, pues, la duración. Ojalá que tenga una muy, muy buena duración. Pero, pues, de entrada puedo decirles que el aroma es muy, muy agradable, muy rico. Bueno, amigos, pues, eso ha sido todo mi haul. Esas fueron las compritas que, pues, venimos realizando en esta campaña 7. Esperen próximamente reseñitas de estos productos. Ya se los estaré subiendo por aquí en el canal. Nos estamos viendo pronto. Bye, bye. Bye.